...nuestros pecados y no podemos ser envueltos de los hijos del diablo a los hijos de Dios. ¡Jesucristo! ¡Hemos orado! ¡Amén! Su bebé tenía el pie, estaba deformado. Si ella caminaría, caminaría prácticamente sobre el lomo del tobillo. Pero su pie se enderezó, que la mamá estaba gozosa. ¡Pie normal! Cámara aquí, pie normal. Puede apoyar planamente. ¡Aleluya! 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 ¡Selvisite, crónica semera! Sentí que me quemaba todo por dentro y yo sé que el cristo ya había sanado, mi hija. ¡Aleluya! 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 Ella tenía un quiste en ovario. Ya no siente la pelota y puede mover la pierna. No puedo, no me dolió nada, mi hija. Me toco y no me duele. No me pude ni tocar. ¿Se puede agachar? ¿Se puede agachar? Le dio una CV y le dio una secuela en el brazo. No podía moverlo. Un dolor en el pecho. Sentirte una presión en el corazón. ¿Y tu brazo cómo está? ¿Lo puedes levantar? ¡Bájalo! ¡Súbelo! ¡Bájalo! ¡Oh! ¿Quién lo ha hecho? ¡Aleluya! Miren, miren lo que hace el Espíritu Santo. Ella vino con una pérula, un yeso, dolor fuerte en sus brazos y no podía mover su mano. Pero dice que cuando comenzó Pastor David a orar con pañuelos sobre el cual oró Pastor Jerón Lee, ella dolor se fue y puede mover la mano. ¡Aleluya! Toda la gloria a nuestro Dios vivo. ¡Aleluya! Tenía lupos y no podía mover la mano. Tenía rida. Muchachos, hermanos, sentí. ¡Se lo sentí! ¡Aleluya! 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 Tenía una pelota, ¿verdad? Y hoy cuando el Pastor estaba orando por la sanidad, sentí una buena presión en mi corazón. ¡Se lo sentí! ¡Aleluya! Siempre estaba orando por esto porque sentía dolor en mi hueso, no podía mover el brazo, no podía hacer nada, enjabonar que no podía, y decía, mujer, me voy a para acá, me voy a para allá y dije, oye, estoy sano. Entonces dije, gloria a Dios, estoy sano. Un dolor aquí en la cabeza porque sufría de sinusitis y una semana por el patillo no se me quitaba, pero el Señor hoy me sanó. Nuestro Señor hecho un grito y me sanó. Un dolor aquí en la cabeza, una bolita aquí. ¡Muévela para mí! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela! 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 ¡Muévela ahí!